Se convirtió en la primera mujer en encender un pebetero olímpico en los Juegos Olímpicos de México 1968 y este 12 de octubre repitió el hito de igual forma a las 12.50 horas. Ella es Enriqueta Basilio. Sin contratiempos, la antorcha del fuego conmemorativo cumplió con el recorrido desde el Centro Deportivo Olímpico Mexicano hasta llegar al Estadio Olímpico Universitario cargada por 104 relevistas. La flama olímpica ingresó al Estadio de la mano de Leonardo Miguel Saldívar, participante del deporte adaptado de la UNAM, quien entregó a Enrique Graue, rector de la UNAM, quien estuvo acompañado de Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano. Basilio, de 70 años de edad, ya no subió los más de 90 escalones como lo hizo hace 50 años. No vistió toda de blanco, pero la emoción fue la misma al encender el pebetero del Estadio Olímpico, no sin antes saludar a los cuatro puntos cardinales con la flama en todo lo alto. Como testigo, en el césped se conformaron los cinco aros olímpicos con más de 600 personas entre deportistas que brillaron en México 68, jueces, voluntarios, deportistas de la UNAM y gente del comité organizador de aquella justa olímpica, un hecho para recordar a medio siglo. Notimex.